La Vía de las Madres La Vía de las Madres La Vía de las Madres Bueno, aquí estamos en la R4, ¿no? Sí, ¿qué pasó? Estamos encantados Aquí la constancia del resbalón Lo peor de todo es que parece que no ha pasado nada Es mi puto ídolo Es que iba a hacer, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Chaker, el rey de hielo Y hoy se ve allí el Moncayo El rey de la estepa Chaker, el rey de las Madres Chaker, el rey de las Madres Las Madres Chaker ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, hasta que hemos llegado, vamos para abajo, ¿eh? Sí, después del patatal este vamos para abajo. Le he tenido que sacar yo por arriba, ¿eh? ¡Ojo! Máxima exposición y riesgo, ¿eh? Ten cuidado. 5 metros... 5 metros de... Con chapina de Coca-Cola. Chapina de Coca-Cola, eso ya sé yo que le he puesto. No somos mucho de celebraciones, pero vamos a felicitar la Navidad, ¿no? Ya que está aquí. Ya, no jodas. ¡Hijo de él! ¡Feliz Navidad! Venga, que nos toque la lotería. A nosotros, ¿eh? ¡A vosotros, Feliz Navidad!